Como todos saben, hemos pospuesto la sesión extraordinaria que teníamos programada para el 15 de enero, donde aprobaríamos distintos ordenamientos jurídicos, modificaciones a leyes y la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero lo hicimos por sensatez, por prudencia. 15 días después tendremos el periodo de sesiones ordinarias que inicia el primero de febrero y aún así vamos a revisar cuál es el comportamiento de la pandemia COVID-19 para seguir actuando con responsabilidad. A todas las senadoras y a todos los senadores, tomemos las precauciones. Es la vida, es la vida de nuestros amigos, familiares, vecinos, es la vida de los ciudadanos y hay que evitar ser contagiados, pero también contagiar. Y habrá forma de reunirnos y de recuperarnos y habrá forma de vencer esta pesadilla que ha costado y ha causado tragedias humanas. Ánimo, vamos a salir adelante.